¿Qué es la terapia intensiva? Tres camas más de terapia intensiva, la verdad que estamos muy contentos porque esto, inauguramos en diciembre la terapia, es una construcción importante para nosotros, para todo el pueblo de Luján y ahora tres camas más. Esto es una necesidad absoluta de Luján porque le faltan camas de terapia intensiva, pero forma parte de una visión integral de lo que es el sistema de salud en Luján, con el componente de los centros de atención primaria para dar respuesta en los barrios, en las localidades y el hospital con el equipamiento que le corresponde y que tiene que ver con una deuda de muchísimos años, porque por más que algunos se las quieran adjudicar ahora, la construcción de la terapia intensiva es una construcción de este gobierno, nosotros lo hemos logrado con el trabajo mancomunado de todo el personal del hospital, de las autoridades municipales y por supuesto las autoridades del hospital que han hecho posible que coordinemos las acciones para que se ponga todo en marcha. Quien siga en el gobierno después del 10 de diciembre tiene todavía más obras que terminar y más obras que cumplir, así que esperamos que esto sea posible para el bien de Luján. Nosotros tenemos un plan estratégico que fue financiado por el Ministerio de Economía de la Nación, que ya estamos en la etapa final, que tiene un componente de varios años para el hospital, que tiene una parte que se edilicia de un proyecto de infraestructura, un proyecto informático del hospital, que por eso se compraron precisamente el parque informático para el municipio y para el hospital en el marco del leasing con el Banco Provincia que firmamos esta semana. Y por otro lado, un componente que tiene que ver con la información dentro del hospital y con el modelo prestacional. Así que bueno, esto yo espero que el doctor Faro siga al frente del hospital, me parece que es una persona que ha dado mucho, lo mismo que el doctor Latorraca y que el señor administrador y que nosotros lo que queremos es que precisamente este equipo que tiene una visión integral de la situación, lo mismo que la doctora Fernández que también tiene una visión integral, bueno, cuando transfiramos el gobierno podamos entregar todas estas propuestas para que quien continúe pueda continuar con una política de Estado que es una política sanitaria. Para el municipio, llevar adelante el hospital y sostenerlo, es una carga muy pesada, lo puede hacer, es un esfuerzo... Es económicamente el segundo gasto que tiene el municipio después de salarios, así que es una carga importante, es una carga que se da respuesta con la coparticipación de la provincia, con parte de la coparticipación que viene destinada a salud, con parte de áreas económicas que son de coparticipación y que son flexibles para que uno la pueda utilizar, pero necesitamos dar respuesta aquí y con la última modificación que se ha hecho de la tasa sanitaria, podemos sostener parte de lo que tenemos que sostener del hospital y del sistema de salud. Pero nosotros creemos que esto no es un gasto, es una inversión, es una inversión en mejorar la calidad de vida de los lujanenses, en mejorar las posibilidades de los lujanenses y por eso es que tenemos los resultados que tenemos, la mortalidad más baja de la provincia de Buenos Aires, el porcentaje de vacunación más alto de la provincia, o sea, nosotros estamos entre los mejores municipios de acuerdo a los resultados sanitarios. Antes cuando teníamos un infartado o un accidente grave no lo podíamos resolverse en la terapia y lo teníamos que derivar y lo teníamos horas y horas tratando de conseguir una derivación. O sea, esto fue una solución muy importante para Luján la apertura de esta terapia intensiva. Todo este trabajo, estos cuatro años con la cooperadora del hospital ha sido muy importante porque la dirección del hospital y la Secretaría de Salud iban fijando prioridades y vamos viendo las fuentes de financiamiento y la cooperadora es una fuente de financiamiento, en un porcentaje, lo grande que es el gasto no es lo mayor obviamente, pero es importante porque contamos con una respuesta permanente de la cooperadora.